Bienvenidos chicos, es un ratito que nos tomamos para entender lo que nos pasa, ponerle contexto a esta realidad, contarles algunas noticias y enterarnos de historias de vida, por sobre todas las cosas. Lindo programa vamos a tener hoy, acompañanos, porque también les vamos a sacar una sonrisa como siempre. Contanos, Mati, hablé del Roña Castro recién y de lo que le pasó, la delincuencia atacó su lugar. Hola Matute, ¿cómo va? Buen día. Cari en equipo, Jorge Locomotora Castro, campeón argentino, conocido por todos, por lo que hizo arriba del ring, pero también por la labor que viene haciendo durante todos estos años a partir de la pandemia en su comedor y justamente a él fue víctima de la delincuencia. El día sábado les desvalijaron todo lo que tenía en el comedor para donar y el día domingo volvieron por más y fueron también por sus objetos personales, por su auto, por su camioneta y es por eso que está muy pero muy caliente, muy enojado, se metieron justamente con lo que él más quiere, que es con la ayuda que da a muchísimos chicos y muchísimas familias que día a día se acercan ahí a su comedor, que también es gimnasio, así que vamos a poder hablar con Jorge Locomotora Castro. Tiene identificado, él conoce a la persona y eso también me parece que debe ser por algo que también le duele y mucho porque sabe y está esperando que la justicia actúe en consecuencia. Por eso mismo vamos a estar ahí apoyando a la gente que ayuda, es lo mínimo que podemos hacer, apoyarla, poner en evidencia y en exposición cuando pasa algo delictivo para que se actúe más rápidamente. Así ese comedor puede seguir funcionando como corresponde, dándole ayuda a tanta gente. Gracias Matute, volvemos en un ratito nada más. Hasta luego. Mirá esta historia que nos trae Diego, tiene que ver con una vecina en un country que, bueno, no se llevaba bien con un vecino a tal punto que lo entregó para un secuestro. Pero ¿de qué estamos hablando? Diego García Sáez, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Karim, vas a conocer la increíble historia de Janina la entregadora, de día abogada pero de noche pasadatos. ¿A quién? A una banda de delincuentes que hace un tiempito había dado un verdadero golpe porque habían planteado robarle a un hombre que tenía varios locales de ropa, 16 locales de ropa en concreto, por eso Janina sabía que todas las noches cuando él hacía el arqueo de caja pasaba local por local para recaudar todo el dinero que se había conseguido. Ahora, apareció un video y lo más increíble es que este video puso en evidencia, porque hubo dos meses de investigación, en el que estos chorros planearon un secuestro de este hombre. Este video, como lo estás viendo, fue pensado, yo diría, por los movimientos que Janina le daba a los chorros. Y entonces, en una de las cuadras del ingreso a ese country, estos hombres se los llevan. Tenía una fuerte suma de dinero, tenía 10 mil dólares, tenía 12 millones de pesos, joyas que llevaba aparentemente ese día. Y claro, cuando él hace la denuncia, todo pasa por un robo más, que tal vez se podría haber dado, empezaron a encontrar los investigadores que había connivencias entre estos tipos y esta abogada. Mirá todo lo que ocurrió en este secuestro que duró tan solo algunos minutos. Lucas B., dueño de venta de locales de ropa, mucha plata recolectaba todos los días. Entonces, lo interceptan cuando volvía de buscar la recaudación, como les contábamos. Sabían todo, evidentemente, por eso lo agarran con tanto dinero encima. Sabían y conocían todos los movimientos, pero ¿quién se los pasaba? Janina P., la vecina del country, la supuesta entregadora, hoy para la justicia, es la entregadora, terminó detenida esta mujer que tiene 42 años, conocía los movimientos del vecino y además era amiga de la pareja de la víctima. Dormían con el enemigo, se encuentra con prisión preventiva por ser partícipe necesario. Secretos y misterios de un country en el que todos se conocen, pero que tal vez nadie sabía, ¿no? Que detrás de toda esta situación se escondió una verdadera ladrona. Claro, lo liberan a este hombre después de que la familia pagara el rescate. Toda esa platita que les estábamos contando. Se entregaron 10 mil dólares, 1 millón 200 mil pesos y joyas. ¿Qué decían del otro lado de la línea? Si no pagás, lo matamos. Típico secuestro exprés. No venían ocurriendo este tipo de situaciones, la verdad que en el ámbito del conurbano. Pero evidentemente estos tipos tenían el dato. ¿Y cuánto le podría caber de pena a una persona que actúa así en connivencia con los delincuentes? Porque lo entrega, les pasa datos, quiere decir que actuó con ellos en definitiva, ¿no? Claro, porque en realidad ahora se va a ver el verdadero rol, ¿no? Hay que esperar declaraciones, pero si ella era la entregadora o era parte de la banda con todos estos personajes, había un conocimiento, había una asociación ilícita, todo lo que se pueda demostrar va a ser un delito realmente muy grave. El delito de secuestro puede darte una pena de aproximadamente entre 8 a 25 años. Imagínate lo que esta mujer básicamente va a tener que soportar. La verdad que la historia fue realmente increíble, ¿no? Porque nadie pensaba que esa amiga los iba a terminar delatando. ¿Por qué? Porque las cosas estaban mal. Bueno, así terminó todo esto. Ella ahora está tras las rejas. Pero si te sorprendiste con esto que te contábamos, me quiero meter con una historia de robos que viene pasando y mucho. Vimos muchos casos en el conurbano, pero te voy a mostrar ahora lo que pasaba en Córdoba. Esta es la calle de las Pirañas. La verdad que es increíble lo que está pasando, porque en ese semáforo que estás viendo en imagen, hay un video donde se los ve a estos muchachitos irse con el botín, solo que esta vez la policía estaba siguiendo de cerca a través del 911 de las cámaras de monitoreo, como estos pibes roban. Todos menores de edad, eran como 15 o tal vez más, al menos estos son los que se pudieron contabilizar en la imagen, ¿no? De qué manera actuaban así, todos juntos. Por lo tanto, vos no podías hacer otra cosa que quedarte completamente quieto cuando venían todos encima. Verdadero ejército de Pirañas, 15 pibes que estaban todos los días tapizando allí las calles como una verdadera postal de la inseguridad. De un hecho que, insisto, tiene su origen en las playas de Río. Esto pasaba hace muchos, muchos años, ¿no? En los 90, pero la verdad que ahora se ha hecho muy célebre aquí, porque pasa en cualquier lado, pasa en una autopista, pasa, por ejemplo, en una calle donde vos estás esperando que corte el semáforo, allí están ellos para actuar. En este caso, terminaron al menos por algunas horas aprendidos, porque, claro, son todos menores. Nos vamos a meter ahora con otra historia, ¿eh? Y la verdad que impacta, porque para muchos de los que siguen de cerca todo lo que viene pasando, nos queremos meter con una historia donde, lamentablemente, una viuda negra, que otra vez está presa, venía desde hace un tiempito produciendo este tipo de situaciones. Ahora, lo que pasó fue todavía más peligroso. ¿Por qué? La ciudad de La Plata parece ser tierra de viudas negras. ¿Qué pasó? Esta mujer lo que hace es embaucar a un jubilado, le termina intrusando su casa y después lo vuelve a atacar. La verdad que para muchos representa esto un total misterio, pero por, sobre todo, la capacidad de reincidencia que tienen estas mujeres. Estuvo presa, estuvo detenida por el mismo delito y ahora volvió a ser lo mismo, pero recargada. Ya está junto a nosotros Fernando Castillo, periodista allí en La Plata, tiene mucho conocimiento de todo lo que viene pasando con las viudas negras. Fernando, contanos detalles de este caso increíble. ¿Qué tal Diego? Buenas tardes a todos ahí en el piso. Bueno, como contabas, la realidad es que es una historia con un entramado bastante polémico, porque esta mujer, cuya renominación se la conoce como viuda negra, estuvo presa del mes de agosto hasta hace dos semanas atrás, en donde fue justamente culpada por un asalto muy violento a un jubilado del barrio de La Loma. Nosotros en aquella oportunidad, en el mes de agosto, habíamos justamente relatado este hecho. Lo cierto es que esta mujer ha tenido el ingenio de poder también abrir una historia en paralelo con otro vecino en la ciudad de La Plata. La historia comienza a principios del mes de agosto, cuando ella conoce a esta persona, un hombre de 50 años, quien es actualmente el que denuncia, en donde se presentó como una mujer que estaba buscando alquiler acá en la ciudad de La Plata y que ya era de general al diario. Precisamente luego de ganar su confianza, el hombre que tiene un terreno ubicado en 30 y 150, acá en el barrio de San Carlos, le ofreció justamente una de las dos viviendas que él tiene en su terreno. Dos semanas después, la mujer desapareció. En este interino aparece otro personaje en esta historia, que es el hermano de esta mujer, quien le dijo al propietario del terreno que la mujer estaba internada. Lo cierto es que en ese momento ella estaba detenida. Por este caso, fue justamente acusada de rogarle a este jubilado. Tuvo dos meses detenida. En este caso intervino la Fiscalía Nº 6 de la ciudad de La Plata. A la mujer se le imputó por tentativa de robo y daños y lesiones porque la verdad que fue un robo violento en esa oportunidad. Dos meses después, la mujer recuperó su libertad y volvió con todo porque volvió a la casa esta persona a la que en principio había alquilado y según el propietario de esta vivienda, él no se puede acercar más a la mujer porque ella lo denunció por un presunto abuso sexual. Hay denuncias cruzadas. La verdad que el barrio de San Carlos, acá en La Plata, está consternado por esta situación porque la mujer, cuya está acusada justamente de este delito, cuando salió de la cárcel denunció al propietario de la casa por abuso sexual y además le hizo firmar en medio de este entramado un contrato para estar más tranquilos justamente para que ella pueda alquilar la propiedad. La verdad que es una historia que tiene unos pivotes hasta de película, por decirlo de alguna manera. Pero espera, eso que le hizo firmar, Diego, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ella lo denuncia, sale de la cárcel. Ya, la justicia ya sabe de quién se trata una vez que ella vuelve ahora con este hombre. ¿Por qué? Que quiso arreglar. Yo saco la denuncia por abuso sexual, si firmás esto, fue una extorsión. ¿Qué se cree? Mirá, yo creo que lo que hizo fue como embaucarlo con el tema de te amenazo, voy a decir que me abusaste y a partir de ahí creo que lo que termina haciendo ahora es que ella termina viviendo y le termina intrusando la casa y se termina llevando todo. Es una locura esto. ¿Y entonces el hombre? ¿En qué situación está? ¿En qué estado está? Perdón, no te escuché bien, Karis. No, el hombre, la víctima, la víctima. ¿En qué situación está? ¿Cómo está? ¿Dónde vive? ¿Hizo una contradenuncia? Todo esto ya se conoce, obviamente. Pero contanos la realidad de esta persona. Sí. El propietario de la vivienda es el que va a denunciar justamente la denuncia de esta mujer por su pasión. Cuando va a la comisaría, a la comisaría de la Unión acá de La Plata, se encuentra que él estaba denunciado por este presunto abuso sexual justamente por la persona a la que él iba a denunciar. una vez que él es obviamente anoticiado de esta noticia, empieza un cruce, la verdad, bajo amenaza, según por lo que él cuenta, ya que esta mujer, una vez de que lo ve cara a cara, luego de estos dos meses que ella estuvo presa, lo amenazó, obviamente en palabra de conquistarle la casa. Es por eso que obviamente él acudió a la comisaría, pero está todo en manos de la justicia por este caso de denuncias cruzadas. Lo cierto es que ella estuvo presa y como bien decía, la justicia sabe quién es, sabe sus antecedentes y lógicamente hay un fiscal que está detrás de la causa. Sí, podríamos sintetizar esta historia con que de viuda negra se transformó en Ocupa. Es así, básicamente. O sea, vive en la casa. Perdón, Diego, sos muy generoso, porque la sensación que tenemos siempre o últimamente es que los malos terminan ganando. Es decir, está todo el sistema armado perfectamente para que la que sale de la cárcel porque cometió un delito, después te intrusa la casa y tiene todas las herramientas en términos legales hasta que se demuestre lo contrario para vivir en una casa que no le corresponde. Es decir, siempre terminamos... Y hacer una falsa denuncia, además. Perdón, con otra herramienta más y esto lo digo con mucho respeto para la gente que evidentemente es víctima de violencia o de abuso sexual, en serio. Hay mucha gente que ha aprovechado esta herramienta legal para poder... Embarrar en la cancha. Embarrar en la cancha en este caso. Claro, claro. E insisto con este concepto. Es muy triste que tengamos que decir que a veces, o bastante seguido, tenemos la sensación de que los malos terminan ganando. ¿Cómo sigue la cosa, Fernando? Entiendo yo de las denuncias cruzadas y el hombre que quiere defenderse y por eso mismo estamos hablando de su caso. ¿Qué es lo que se espera ahora? ¿La mujer sigue viviendo en la casa de él? Sí, sí, sí. Ella está viviendo en uno de los dos terrenos que tiene esta vivienda, que es obviamente que está a nombre del propietario. Lo cierto es que a partir de la denuncia que ella radicó, también la justicia le brindó una perimetral. Por eso que el hombre tampoco se puede acercar mucho en este caso. Es una historia, como decía ustedes también, en donde quizás ella está buscando sacar provecho y según también el denunciante, ella lo amenazó con quitarle la casa. Veremos cómo sigue, está todo en manos de la justicia. Ella actualmente no está detenida. La Fiscalía Nº 6 de La Plata está detrás de este caso, pero lo cierto es que al momento ella está en libertad y el denunciante se encuentra obviamente pidiendo por su seguridad por las amenazas que recibió también en las últimas horas. Embaucado, amenazado, engañado y así las cosas, definitivamente. Usurpado. Esperemos que la Fiscalía esté juntando el material y trabajando bien para que este hombre pueda tener algo de paz con alguien que ya había cumplido una condena de hecho. Fernando, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, saludo. Vamos a pasar a otra cosa, a una buena noticia, pero claro que sí, prepagas. ¿Qué bajan los precios? ¿Son descuentos importantes estos que están anunciando? Y para todos es... Todo esto lo tiene Pablo Boxer. Bueno, Karin, no es tan así. O sea, el título es un poco ganchero. No es que las prepagas decidieron bajar sus precios, sino que le habían informado dos de ellas, un aumento a sus clientes para el mes de noviembre, que a los pocos días le dijeron, che, no te voy a aumentar tanto, te voy a aumentar un poquito menos, te voy a aumentar un punto porcentual menos de lo que te había dicho. Claro, los clientes están chochos, pero la verdad, la verdad es que no es que bajaron el precio, simplemente dijeron, en lugar de aumentarte un tanto así, te voy a aumentar un tanto así. ¿Se entiende? Son dos prepagas importantes igual, ¿eh? Dos prepagas, de hecho, una es la que tiene más clientes del mercado, la otra es la que viene cuarta en la Argentina. Entre las dos reúnen al 40% de los clientes de la medicina prepaga, así que para no tenerte más en vilo, te voy a decir todo, te voy a decir cuáles son. La primera es Galeno. Galeno, que es la cuarta prepaga de la Argentina en cantidad de clientes, había anunciado a sus usuarios para el mes de noviembre un 6,9%. Esto es para los usuarios de directos, o sea, no los que derivan plata de monotributo, que sostenían un aumento mayor, sino que los que contrataban directamente a la prepaga, les habían dicho, en noviembre te voy a aumentar 6,9% y finalmente les dijeron, no, al final te voy a subir un 5,9%. Los dos porcentajes están muy por encima de la inflación, de todos modos. La inflación de la Ciudad de Buenos Aires ya la conocimos, la de la Argentina va a salir hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, pero la de la Ciudad de Buenos Aires estuvo en 3 y piquitos, espera que la de la Nación esté más o menos en eso, con lo cual este 6% que terminan aumentando es casi el doble que la inflación. Cuando recuerden que el gobierno ya había intervenido, les liberó el precio, después les dijo, no, no podés subir más que la inflación, lo que subiste más de la inflación lo vas a tener que devolver en 12 cómodas cuotas, casi sin interés, pero lo vas a tener que devolver y les volvió a liberar el precio diciendo, bueno, las prepagas aprendieron, ya no van a subir por encima de la inflación. Bueno, acá lo ven, suben el doble de la inflación, aunque un punto porcentual menos de lo que habían avisado en un principio. La otra prepaga es OSDE, una prepaga muy grande. De hecho, es la prepaga que tiene más clientes, entre directos y quienes derivan a aportes de obra social, de nuestro país. ¿Qué dijeron? Que el aumento, que ellos habían anunciado en un principio que iba a ser del 4,5%, finalmente en noviembre va a ser del 3,9%. Lo bajaron 6 céntimos, 6 décimas. Claro, esta factura a vos todavía no te llegó, porque OSDE labura mes vencido. O sea, noviembre vos no lo estás pagando ahora, sino que lo vas a pagar los primeros días de diciembre. Bueno, cuando te llegue la factura, el aumento respecto a octubre, en lugar de ser 4,5%, va a ser 3,9%, pero de nuevo lo mismo, estamos por encima de la inflación. ¿Qué dice el gobierno? Pues yo le dije, che, vos habías dicho que las prepagas, después de que les liberaste el precio por segunda vez, habían aprendido y esta vez iban a subir por la inflación y no daba más. Y están subiendo el doble, en algunos casos hasta el triple. Me dicen, bueno, estamos mirando, estamos observando y si es necesario vamos a volver a ir a la justicia. Pero por ahora no hay novedades y estas dos prepagas decidieron bajar un poquito el precio que habían anunciado para noviembre. ¿Qué está pasando igualmente con los clientes? Y mucho malestar, imaginate. Segunda vez que les liberan el precio y segunda vez que vuelven a hacer lo mismo. Y por eso me decían en el colegio de abogados que aumentaron, dependiendo la demanda, entre un 30%, pero algunas hasta un 40% respecto al año pasado. Claro, clientes que dicen que no les están haciendo las prestaciones. Claro, es eso. Que piden turno y no consiguen, que los obligan a cambiar de médico, que el médico que están atendiendo toda la vida se fue de la prepaga porque le pagan chaucho y palito si no saben con quién seguir. Provincias enteras, ciudades enteras que dicen, el profesional que yo necesito ni siquiera está en la prepaga en mi ciudad. Me tengo que trasladar a otra provincia para conseguir, bueno, en definitiva, la presentación de amparos de salud. Según el colegio de abogados, creció un 40% en 2024 respecto a 2023. Este número lo pasé mal yo. Nada, eso es lo que está pasando. Cualquier novedad, por supuesto, acá en todas las tardes te lo vamos a contar. Excelente, Palo Boxer. Cualquier cosita la buscan en redes a Paloma porque toda esta información ya la tiene subida. Y para tener una guía en caso de que quieras un amparo, cómo se hace, cómo funciona, es desesperante. Ya no hay médico de familia que si no podés, si el médico tuyo tiene o se fue de la prepaga, de la obra social o tal vez tiene turno para dentro de tres, cuatro meses, es muy complejo todo. Porque uno puede pagar un aumento el que lo puede pagar, pero la tensión espantosa que está habiendo es notable. Mati Lanzi está con el caso del Roña Castro, que le robaron todo en ese comedor tan maravilloso que él tiene, que ayuda a tanta gente, que en alguna oportunidad lo hemos visitado para hacer difusión. Matute, estás en el barrio donde esto sucedió, también la camioneta. Contanos un poco el movimiento hasta que el Roña se desocupe. Sí, ¿qué tal, Karin? Mira, la situación fue esta. Sábado a la noche le roban la mercadería al Roña Castro. Se la sacan del auto porque no es el auto de él, sino que es el auto que se usa en el comedor para buscar la mercadería, para llevarla de un lugar a otro. El que dijo, bueno, me robaron la mercadería, será para alguien que lo necesita de verdad. El domingo, al otro día, domingo por la noche, vuelve a suceder, pero esta vez ya van a romperle todo, a desvalijarle el auto, a llevarse el crique, la batería, todo lo del auto se lo dejan a la miseria. Un auto Fiat como ese, pero gris, es ahí donde sucede. Y la bronca es decir, porque esto ya no es necesidad. Él cree que conoce a la persona, la tiene identificada, y es por eso la rabia y la bronca, y está esperando que la justicia lo detenga, porque dice, si esto sucedió una vez, va a volver a suceder. Y es por eso la preocupación para esta persona, como vos decías, en su comedor, es el comedor de Temperley, en la calle Caguazú y Eva Perón. Bueno, tantos años y tanto esfuerzo que ve como de repente por estas manos de la delincuencia se termina quedando sin nada. Vamos a hablar dentro de un ratito con él. Entiendo yo que debe haber presentado denuncia y demás, pero él conocía, después también vamos a saber esa historia, a la persona, ¿no? ¿Qué desesperación te agarra por cuando sabes quién hizo daño y sabes que no podés actuar por tus propios medios y menos él, que es una persona notable del mundo del deporte y del boxeo, el saber por dónde viene, ¿no? La desilusión tan grande, si es una persona en la que confía o no. Danos una pista. ¿Era alguien que trabajaba para él, del entorno? Mira, Karin, cuando uno ayuda de esta manera y cuando tiene visibilidad, también se producen celos, se producen broncas, envidias, y hay por ahí entonces en su entorno personas que seguramente tienen que ver con esta forma del delito, en forma de revancha, de agresividad, porque lo que fueron a hacer el domingo a la noche dejándole el auto así, tiene que ver con eso, ¿no? Con una furia desatada a partir de querer provocarle algo a esa persona en particular. Fueron a buscarlo a él, primero la mercadería, pero después fueron a buscarlo a él personalmente con ese auto que es el que usa justamente para llevar la mercadería de un lugar a otro, ¿no? Mati, tratemos de reconstruir el robo. A ver, porque en realidad son dos robos prácticamente en el término de 24 horas. Por un lado está la mercadería. ¿La mercadería estaba en ese auto o estaba en el interior del comedor? Por un lado. Y después, en el otro de los casos, ¿no habría ninguna cámara de seguridad que haya podido registrar los movimientos de estos chorros? El auto estaba justamente en las inmediaciones de ese comedor que volvemos a recordar la elección, Eva Perón y Caguazú, en Temperley. Hay cámaras y por eso, dice Jorge Locomotora Castro, esto va a terminar demostrándose quién fue la persona, por eso está esperando los allanamientos por parte de la justicia. Como decíamos, un Fiat gris que termina siendo primero el sábado robado y sacado toda su mercadería que tenía adentro y luego sí, el domingo a la noche, o sea, hace muy poquitas horas, con esa destrucción casi total del vehículo que se le produce. Acá lo que se ve... Acá lo que se ve... La batería, ¿no? Sí, Mati. Mostrando la intencionalidad. Trataron como de hacer daño, porque el auto, estamos viendo imágenes, está prácticamente destruido. Además de robarse algunas cositas que encontraron, lo rompieron todo. Absolutamente, absolutamente. Y es por eso, dice, no vamos a poder hacer las reparticiones, nos va a costar un montón. Entonces, también está pidiendo a la gente que ayude también de esta manera a este comedor que viene él sosteniéndolo con su cara, con la visibilidad que le da a haber sido un campeón del mundo, pero también con el esfuerzo que le ponen día a día, no solo él, sino también un montón de asistentes y un montón de ayudantes que están todos los días cocinando y poniéndole el cuerpo a ese gimnasio comedor que tiene el Roña. Perfecto, Matute. Cuando vos lo digas, hablamos con él. Dale. Hasta luego. Perfecto, Karim. Nos quedamos. Hoy se conoce el número de inflación y, claro, estamos todos a la expectativa que sea menor que el mes pasado. Contanos entre qué números y qué números espera, Palo. Sí, hoy a las 4 de la tarde, Karim. Te lo adelantaba recién, pero hoy a las 4 vamos a saber la aposta porque va a hablar el INDEC y va a decir cuál fue la inflación del mes de octubre. Ahora, te voy a contar, no es un secreto, pero es algo que no muchas personas saben. El gobierno ya sabe el número. El gobierno sabe el número hace cerca de una semana. Claro, pasa que después se termina de procesar, se chequea, se elabora el informe que después vos vas a ver, que los periodistas vamos a conocer. Pero por eso, cuando el gobierno sale a decir que confía que la inflación de octubre va a estar en torno al 3%, es porque ya lo saben. No es que están haciendo ahí una especulación. Lo que no dijeron es si va a estar en el 3%, si va a estar un poquito por debajo. Algunas consultoras incluso se aventuran a pronosticar un 2,7% para la inflación del mes de octubre, lo cual es una buena noticia para el país porque tengo acá, mira, desde el noviembre de 2021 que no se registraba un número con una inflación al 3%. Así que si esto se confirma y esto termina sucediendo, hoy te repito, ahora en un ratito, dentro de dos horas, a las 4, 4 y cuarto, con toda la furia, el INDEC va a dar el número, estamos hablando de una buena noticia. Recordemos que septiembre dio 3,5. Recordemos que el año lleva acumulado ya más de un 100% de inflación, casi un 102% de inflación y que la interanual, si comparamos septiembre de 2023 con septiembre de 2024, ya nos ubica en casi un 210% de inflación. La inflación está bajando. La Ciudad de Buenos Aires, de hecho, ya dio su inflación para el mes de octubre y se ubicó en 3 y piquito. Y las consultoras también ya están haciendo sus pronósticos, sus investigaciones de lo que va de noviembre, que ya tenemos dos semanas adentro y creen que noviembre también va a dar un número cercano al 3 o incluso inferior. Así que espera, nosotros ya no vamos a estar al aire, pero seguramente lo veas en el noticiero, hoy a las 4 de la tarde se va a conocer la inflación de noviembre. Bueno, estamos con ganas y sabiendo que las noticias son mejores. En el gobierno insisten que de ahora en más todo va a ir para mejor. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Qué deseo más grande podemos tener que todo funcione? Sobre todo el hecho de que cuando recibas el dinero a fin de mes o lo que cobres en el día, porque hay gente que no cobra a fin de mes, cobra por día y si no trabaja no puede cobrar, por lo tanto le cuesta llevar el alimento a casa, que ese dinero alcance para pagar. Por más que el número esté bajo y bajo y bajo hasta que todo se reactive, bueno, va a costar más tiempo. El número es un indicador. Ahora, de ahí a que se llegue a poder disfrutar de las mieles, decir no tenemos inflación en este país, va a costar un poquito más. Paciencia. Vamos a hablar de la ley de movilidad, Paloma, porque hay movimiento judicial contra esa ley, ¿no? Sí, así es, Karin. En este caso fue la Cámara de Apelaciones de la provincia de Mendoza la que declaró la inconstitucionalidad de la ley de movilidad, sobre todo poniendo el foco en dos cosas, el periodo en el cual se usa para hacer el cálculo de cuánto debería ser la jubilación y también los bonos, algo que se institucionalizó en la política argentina en los últimos años del macrismo para acá, pero que, claro, a la justicia siempre le suena un poco raro. ¿Qué es eso de que vos subís la jubilación, pero encima das un bono, pero entonces ese bono entra o no para cuando la persona se jubile, para calcular cuánto va a cobrar? Hay un montón. Mirá, yo hablé con la Corte Suprema, me dijeron que hay casi 5.000 casos que tienen para analizar ahí en carpeta para ver este tema. Claro, se toma sus tiempos y no tienen ningún apuro, pero es un tema que sabemos le interesa muchísimo a nuestros adultos mayores porque tiene que ver con cuánta guita van a cobrar el día que se jubilen o cuánto retroactivo deberían cobrar. Sí, David. Déjame preguntarte a propósito, digo, está bien, es caso por caso. Ahora es increíble porque si a un caso lo determinan como inconstitucional y hay muchos similares y no tienen la misma resolución, significa que en algunos casos la justicia le da el ok a un caso y el resto siguen aún siendo inconstitucional en vigencia. Mirá, no es tan así porque la justicia argentina funciona por jurisprudencia. Entonces, si un juzgado ya resolvió o un caso similar de alguna manera, vos lo podés presentar eso como prueba para que otro juzgado en otra provincia incluso lo tenga como prueba. ¿No debería ser automático? No, porque la justicia no funciona así. Pero si querés se lo preguntamos a Adrián Trócoli, que es abogado previsional y que sabe muchísimo más que yo, por supuesto, este tema. Adrián, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Los estaba escuchando y dije, por Dios, no me pasen esa pelota, pero vamos a ver qué podemos hacer. Sí, te la pasamos, Adrián. Contesta vos. Primero, los fallos que son obligatorios son los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que tenemos en este caso, que es súper importante, es una Cámara Federal, con el asiento en Mendoza. Es el primer fallo que saca una Cámara de Apelaciones. Claro. La verdad es que estuvimos trabajando mucho para que esto saliera. Hace años que estamos con lo mismo. El caso lo patrocinamos hace un par de años y la Cámara recién ahora lo resuelve. Pero creo yo que no es el primero que trata el tema, es el primero que resuelve todo el periodo. Recién, como decían, la verdad es que la movilidad de las operaciones tiene problemas desde 2017-2018. Macri, en su momento, cambió la ley. Recién mencionaron que el primer decreto que da un bono lo había anunciado en su momento para el cambio de ley, Lita Carrió, fines de 2017, principios de 2018. De hecho, ahí empezaron la política de decir, bueno, se pierde y entonces le damos el bono a algunos, a los que más pierden, si se quiere, o a los haberes más bajos. Esto no fue el punto central del fallo de Mendoza, pero sí fue uno de los elementos que dijeron, si ya le reconocieron que perdieron plata a los jubilados y se la pagaron solo los de la mínima, ¿qué hacemos con el resto? Esta sería una de las preguntas que se hizo el fallo. Exacto. Vamos a contar. Sí, perdón. Se divide en etapas, primero la ley de Macri, el empalme de Macri, luego el periodo en el cual en 2019 se suspendieron la movilidad de las jubilaciones, eso tiene resolución en otro y este último fallo lo que trata es, en muy pocas palabras, es si no alcanzó la movilidad de la ley de Fernández a cubrir la inflación. Se responde que no y entonces reemplaza el índice de movilidad desde 2021 en adelante por el IPC. Qué vergüenza, la cantidad de cambios que hubieron, no sabés cómo calcular, no tenés idea de nada, lo hacen en parche, en parche, en parche. Quiero leer, por si a alguno le interesa, obviamente lo pueden googlear, esto está ya en todos los medios, la causa es Cortés Leonardo Baristo y ordena el fallo dictado en segunda instancia en virtud de la declaración de inconstitucional, como bien hablaba el doctor, que los saberes del demandante sean recalculados, teniendo en cuenta las variaciones del IPC informadas por el INDEC para cada periodo. Ese es en rigor el método de actualizaciones que rige desde abril último, dado lo dispuesto por el DNU, en definitiva. Pero cuestiona, dice también, que se hayan hecho perder en el tiempo los efectos del ajuste a la baja que se les aplicó a las jubilaciones 2020. Esta persona va a tener todo un reajuste en sus saberes y esto puede ser como jurisprudencia para todo el resto que viene detrás, entonces. Comitaren, dijiste un montón de cosas todas importantes, pero por ahora, hasta que la Corte no decida, esto no se aplica a otros casos, no se aplica a los que viven en Mendoza, a los que están, bueno, también en San Juan y San Luis, porque la Cámara afecta a las tres provincias, es un primer paso, me consta, hasta que no esté firmado no puedo decir nada, que hay otras jurisdicciones trabajando en esto, los primeros casos salieron de Salta, pero todavía no, hay un fallo que cierre todo el periodo. Y como decís recién, el actual decreto, el 274, el de este año, que estipula que la movilidad de las jubilaciones es por IPC, hace un poco difícil de entender que el ANSES se oponga, porque esto es lo que hace en los juicios, se opone a aplicar la fórmula que saca el propio Poder Ejecutivo. Entonces, la verdad es que no sé muy bien cómo van a defenderlo, hemos recibido algunas contestaciones de ANSES respecto al primer fallo, como decís vos, es Cortés, pero atrás de ese vinieron varios que estaban esperando esto, de hecho, en Corte Suprema ya superaron los 50.000 expedientes en espera y esto va a mover muchísimo a la gente que va a ir a buscar solución. Adrián, a ver, no sé si estás al tanto de esto, pero me parece muy interesante, hoy comenzó a hablarse de la posibilidad de un pago a nivel salud, exclusivamente de salud, por parte de los jóvenes en el sistema de salud para poder utilizar cuando sean mayores, casi como una especie de jubilación, pero vinculado estrictamente a la salud. ¿Escuchaste algo de eso? ¿Tenés una mirada a propósito? Insisto, esto es nuevo, esto es nuevo. ¿Es privado, es público? No, el gobierno comienza a estudiar la posibilidad de un pago anticipado de los jóvenes como una especie de jubilación. ¿Es privatizar el PAM y eso? No entiendo. No, no, la privatización de tu pensión, calculo. Pero vinculado estrictamente a lo sanitario. ¿Escuchaste algo de eso? Hay dos o tres proyectos, porque en realidad no son proyectos, son ideas, que vienen desde que Milley era candidato, pero no han tenido concreción en un paper por lo menos público. Sí sé que está bastante estudiado, lo que nadie se anima a decir es el alcance, para las jubilaciones, que es muy parecido a lo que decís vos, pero para haberes altos. Entonces la idea sería que aporten a un régimen... Es como un seguro. No quiero decirle privado, pero vamos a decirle seguro por encima de cierto monto. Hay muchísimos datos todavía que no están determinados, por ejemplo, bueno, salarios hasta 3 millones de pesos van a estar cubiertos. Estoy diciendo cualquier cosa, pero para que se entienda. Hasta este techo está cubierto por ANSES. De ahí para arriba tienen que tener una cobertura privada. La verdad es que la idea de hacer un seguro de saludo o de retiro está muy emparentado a esto. No vi que saliera algo concreto. No, no, es verdad, es cierto, simplemente una especie de cambio de ideas. Del ministro Luones, es una idea... A ver, señores, si esto lo dejan que trascienda es porque evidentemente se está haciendo todo un sondeo de estas ideas, ¿no? No es un proyecto todavía porque si no tendría otro título, nuestra información, pero si esto se deja trascender es porque se está viendo de qué manera está pegando. De todas formas no tenemos los detalles. No, 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 es como en el aire. Fue el título que se arrojó sobre la opinión pública, como vos decís, para ver cómo cala esto y de qué manera se toma. Sí, no quisiéramos que esto trascendiera, pero bueno, a veces es la manera que tienen. Sí, chicos, ¿quién... ¿Lora? En el resto del mundo... A ver, sí, sí, decime. Perdón, en el resto del mundo la idea de que haya un ahorro privado para compensar las jubilaciones más altas es cosa de prácticamente todos los países desarrollados. Esto no está muy lejos y tiene algunas ventajas, claramente no es perfecto. Las ventajas son, genera un mercado en donde hay inversiones y esto permite el acceso a préstamos un poco más fáciles que en la Argentina no existe. Ese es el motivo de fondo de todos estos cambios. Sí, lo que ocurre es que... Perdón, una consulta, estamos hablando de dos aportes, uno que te retenerían de tu trabajo más otro al que vos accederías a pagar. Quiero decir, para dejar bien claro que la retención sería doble, más allá de que... Hay que ver si es voluntario o no, ¿no? Por eso mismo digo. Bueno, hay muchas cosas... Más allá de que hay que evaluar si la propuesta que existe o que se está pensando tiene que ver con que sea voluntario, a no ser que también pueda ser obligatorio. ¿Qué es exactamente lo que se está pensando? ¿Son varias variables? ¿Es una? No hay un estudio actuarial por lo menos que haya tomado Estado Público, pero lo de obligatorio y voluntario es bastante relativo. La idea no es que sea voluntario, pero hoy el que aporta más o menos, porque cambia todos los meses si me equivoco, alrededor... Tiene un sueldo de alrededor de los 2.800.000 pesos ya no aporta por el total de su sueldo. Tiene un techo, entonces, voy a decir los números muy redondos. Si alguien cobra 2 millones y medio tiene retención sobre el total de su sueldo, pero si alguien cobra 5 millones de pesos de sueldo tiene la retención solo sobre la mitad. Sí hay aporte patronal, es un poco más complejo, sobre el total. Entonces, a las obras sociales y a lo que es a la jubilación solo se retiene hasta el techo. La idea es que para aquellas personas que superen ese techo generen un seguro de retiro. Está. Un poco más complejo. Veremos entonces cómo va marchando esto cualquier cosita. Volvemos a molestarte, doctor. Vos sabés que acá estamos queriendo la data de los especialistas. Gracias, Adrián Trocoli. Nos vemos. Por un placer. Hasta luego. Entonces, tranquilo, si estás viendo qué va a pasar con la ley de movilidad, la decisión fue de segunda instancia y esto tiene que escalar hasta la Corte Suprema para que sea jurisprudencia para todos los que venían atrás de todas formas. Ustedes escucharon decenas y decenas de miles de expedientes, 50 mil, dijo, que están en observación. Dios mío, lo que pasó, por favor, ¿por qué hacen eso adultos? Contanos la indignación que causa y el no comprender por qué dos padres dejan encerrada a una criatura en un auto y qué pasó en este caso. David. Bien. Presentación de por medio. Hace rato que no teníamos el indignado. Hace rato que no tenía un indignado así. Lo que pasa es que tenemos que tener casos como este. A ver, ¿en qué cabeza de un padre cabe dejar a los rayos del sol en el estacionamiento de un shopping para ir de compras, así sea, 10 segundos o 3 horas a una nena de 4 años sin respirar? No. Tuvo que venir la policía de la ciudad a rescatar a esta chiquita de 4 años que estaba encerrada en ese vehículo desmayada. Porque no la podían despertar, hacían ruido y la criatura no reaccionaba. Por eso empezaron a desesperarse. Mirá, es un auto de altísima gama, altísima gama. Y están justamente entendiendo que debían actuar porque había una menor. Ahí se mueve el auto, lógicamente, arranca la alarma y ahí entran a salvarla. David, ¿qué pasó? Claramente se sopesa el beneficio del ser humano por sobre el material, ¿no? Es el auto. Había que rescatarla, había que sacarla, estaba desmayada. Y no nos olvidemos que los antecedentes por situaciones similares son muy malos. Tuvimos casos de padres que se fueron a jugar al bingo. Sí, sí. Y el último fue en la provincia de Neuquén porque ahí murió un nene de tres años. Ahora, lo que más indigna es la respuesta del padre. A ver, espera, espera que quiero ver un segundo dónde la llevan. Ahora me contás lo que dijo el papá. A ver qué pasa. Ahí reacciona la nena. No la podían despertar. Escuchamos un poquito, dale. La policía, ¿no? Afirma. Después, tómame toda la jata cuando venga la mamá también o el papá. Afirma. Pobre sí. Estaba dormida, no se movía. El miedo. No, el miedo. El miedo. Ahí ya reaccionó. Le va a poner la policía que está arriba. ¿Tengo una liga? Ahí está. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Sabemos? En este caso, no hay muchos datos. Acá hay versiones en contra, porque el papá cuando llega dice, ¿tanto lío hicieron? Yo la había dejado unos minutos y la dejé porque la nena estaba dormida, entonces no la quise despertar, me fui de shopping y después cuando vuelvo me encuentro con todo este lío. Que en realidad lo que dice el padre es este lío lo hizo la gente. Pero es muy fácil saber cuando entra. Vos sabés que en los shopping andan siempre la gente de seguridad requisando, viendo a ver si en los autos no hay nadie, porque en realidad hubo antecedentes ya. Por casos como este. Claro, por casos como este. ¿Qué es lo que te dicen en concreto? Lo que pasa es que los chiquitos tienen menos capacidad de oxigenación, entonces el aire en el habitáculo se va terminando. Se vicia. Se vicia y en un momento dado. Vos aspirás oxígeno pero emitís dióxido de carbono en un ambiente cerrado tanto tiempo evidentemente en algún momento el oxígeno se consume, lo cual muestra que de minutos nada. Un bestia se padre. Perdón, ¿ustedes dejarían a un chico de cuatro años? ¿A qué se le ocurre? Perdón, ¿con la ventanilla baja? No, pero encima mentiroso. Pero que digo, ni siquiera porque digo, bueno, me voy a dos minutos y sé que no se va a ahogar. Imagínate si se despierta la mucha que tiene la nena. Empieza a lastimarse. O si roban el auto, no sé, suponete que roban el auto y se la llevan con la nena adentro. No sé, creo yo que estamos perdiendo la capacidad de conectar hasta con lo más importante y sagrado, que es nuestra conciencia de saber qué hacemos con un pequeño, ¿no? Ya estamos perdiendo, es muy grave lo que está pasando. Es el egoísmo más puro y duro cuando uno ve este tipo de cosas porque pensar en irse de compras dejando a un bebé dentro y además no solamente el susto sino también la capacidad que tiene el ser humano de olvidarse de sus obligaciones, de la obligación más primaria que es cuidar de un bebé. O sea, es algo insólito. No, asumió que no se iba a despertar, asumió que iba a estar segura, asumió que eso de aire le iba a alcanzar, asumió, asumió y si no hubieran actuado estos policías no sabemos qué es lo que hubiera podido pasar. ¿Él puede presentar de todas formas demanda por esto? Sí, él lo va a hacer según lo dijo. Esperemos que el juez entienda lo que pasó, Lo que pasa es que acá lo que hay es, primero, ¿puede caberle la figura de abandono de persona? A ver, ¿te la pueden refutar porque te pueden decir no, la nena está en conjunto en un lugar grande? Ahora, ¿qué pasaba? ¿A dónde? ¿Encerrada en un auto sin que nadie la viera? Si nadie la veía, si nadie veía porque los vidrios estaban polarizados además. Pero perdón, Diego, ella estaba dormidita. ¿Nos quejamos cuando la policía no hace nada y cuando hace también nos quejamos? No, o sea, yo prefiero, a ver, yo prefiero que... No, estamos diciendo en caso de que ese padre presente, que por eso le pregunto. Lo digo por el padre. O sea, discúlpeme, señor, acá había una nena encerrada en un vehículo que no respondía ante el llamado de la policía. ¿Qué querés que haga? ¿Sabés lo que dijo el padre? Te rompo el auto del auto, ¿ahora quién me los paga? Ah, no te salvamos la nena. Claro, no te salvamos la nena, no importó. O sea, tuvieron que calmarlo además porque cuando llega la policía, estaba todo el lío ahí. El tipo se las terminó agarrando con el personal de seguridad del propio shopping, que es el devoto shopping, un shopping muy conocido. Sí, sí. Que entonces dice, pero ustedes que estaban mirando a ver si alguien estaba. Sí, sí. ¿Por qué no me llamaron? ¿Por qué no te vamos a llamar? ¿Por qué te vamos a buscar? ¿Por qué te vamos a buscar? ¿Por qué te vamos a saber que vos estabas de shopping, que dejaste a la nena? Él lo que dice, insisto, es que la vio dormida y entonces no quiso despertarla y se suba quito. Entonces no vas a hacer compras. Nada más hacer las compras. Sabes que no se la compra. Ahora, hay un detalle interesante. Por favor, ¿qué quería? Que lo llamaran por... Señor, el dueño de la patente del auto... Hola. Sí, eso sí. Hay un detalle interesante. Esto es hilando muy fino, ¿eh? Sí, a ver. Hilando muy fino. Digo, ¿no debería la policía tener un sistema para poder abrir un vidrio o una puerta de auto de alguna u otra manera? Digo, porque en un momento se los ve casi desesperados al personal policial por ver por dónde abrirlo. ¿Me explico a lo que voy? Digo, alguna técnica, digo, de los chorros la tienen. Para generar el menor daño posible. Pero además, sobre todo, para no provocar, digo, porque en este caso nos dimos cuenta que la nena estaba totalmente desvanecida. Esa beba que estaba con el oxígeno absolutamente consumido, la realidad es que vos te dabas cuenta que estaba desmayada porque sonaba la alarma, más los porrazos. El policía consigue abrir y la nena nada. Claro, claro. Cero reacción. Digo, pero ¿y si hubiera sido un bebé asustado? Si hubiera sido un bebé atado a una silla viendo cómo otras personas golpean desesperadamente el auto. Lo que voy es, digo, es hilar muy fino, lo reconozco. Digo, pero nunca está de más que la policía también tenga formación en ver cómo hay una posibilidad de abrir el auto desde otro lugar. Una herramienta, algún truco, algo que tenga que ver si los chorros lo tienen. Algo que destroce la apertura. Son todos autos electrónicos inteligentes eso. Ya no es mecánico. Son todos autos computarizados. La versión del padre es muy fácil de corroborar porque en un shopping cámaras, a qué hora entró, a qué hora ingresó, a qué hora fue a comprar, le van a matar todo. Pero así sean 10 minutos, 5. En algún momento se le va a dar vuelta. No podés irte y dejar a tu nena ahí. Claro. Listo. Con todas las mecanizas cerradas, ni hablar. Se terminó. Se terminó. Listo. Ahora, perdón, porque además a la nena, por cuestiones obviamente de formación de su personalidad, a los 4 años se te presenta un quilombo, perdón que lo diga así, lleno de policías que por más que con toda la buena voluntad el efectivo le quería hablar de otra cosa, se ve en el video algo de colores. Bueno, ¿sabés si eso también trauma a la nena en una situación así? Pero imaginate otra situación trágica. El auto recalienta o estaba recalentado, se arma un cortocircuito y se empieza a prender fuego. ¿Qué hubiera pasado? No tenés que dejar a tus hijos solos. Es imposible lo que estaba haciendo. Yo no tengo hijos, pero es como el ABC1 o la paternidad, ¿no? Hay una de las que no los puede dejar solos. Bueno, hay gente que suele dejar también animales, también ha habido casos, también está mal, porque los dejan 7, 6 horas rayo del sol y el animal también termina muriendo, termina falleciendo. Todas estas cosas están para que entendamos que esto no puede ser y de alguna manera la exposición de estos temas significa que podemos evitar alguna otra situación que como bien dijo Lola, David, hemos pasado situaciones muy trágicas. Yo cuando leí esto en la rutina me acordé de la criatura que había fallecido, que el padre se la había olvidado de llevar, se la había olvidado, se la había olvidado. Situaciones muy, muy graves que en este caso afortunadamente no lo fue. ¿Qué pasa con los mosquitos cuando vos ves que de repente hay de otro color? Habíamos hablado de mosquitos colorados, bueno, ahora hay fluorescentes. Yo ya creo que hay arte en los mosquitos. Claro, en cualquier momento hacen una intervención. Contanos, Diego, de dónde son los fluorescentes ahora. Espérate. Ah, ok, ok, dale, vamos. Mariana Malterterrada del Departamento de Aplicaciones Agropecuarias en Ezeiza. ¿Cómo estás, Mariana? Un placer saludarte, Karina acá. Hola, buenas tardes. Bueno, contanos por favor, habíamos estado hace unos meses hablando de mosquitos colorados, creo que era la provincia de Mendoza, que ya era un ejercicio que lo hacían con la mosquita de la fruta, ahora fluorescentes. ¿Cómo es esto? Sí, así es. Bueno, aquí en la Comisión Nacional de Energía Atómica, particularmente en el Centro Atómico de Ezeiza, tenemos un laboratorio que es el Laboratorio de Control de Mosquitos, donde venimos trabajando desde 2016 en la implementación de una técnica que es la técnica del insecto estéril para el control del mosquito Aedes aegypti, vector de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Lo que propone este proyecto es utilizar esta técnica que es una técnica que ya tiene muchos años de uso, que se viene utilizando por ejemplo en Argentina hace como 30 años para el control de mosca de los frutos. Claro. Lo que estamos haciendo es implementar esta misma técnica adaptada a esta nueva plaga que es el mosquito Aedes. Perfecto. Esta técnica lo que propone, la que se basa es en la cría en el laboratorio del mosquito Aedes, su separación en el estadio de pupa gracias a la diferencia de tamaño que presentan los machos y las hembras, separamos a los machos. ¿Por qué separamos a los machos? Porque los machos no pican, los machos no causan ningún daño. Las que causan el daño y pican son las hembras porque necesitan alimentarse de sangre para poner los huevos. Claro. Entonces, lo que hacemos es separamos a los machos, a esos machos que separamos los sometemos a radiación, a una dosis que previamente estudiamos y determinamos de manera tal que estos machos van a quedar estériles, pero sin perder sus capacidades y su competitividad. Porque luego a estos machos esterilizados los vamos a liberar en un barrio, en el terreno donde pretendemos controlar la plaga, en este caso el mosquito, y estos machos van a competir con los machos salvajes para copular con las hembras salvajes, pero no van a dejar descendencia porque los huevos que se produzcan de estos cruzamientos entre la hembra silvestre, la hembra que es salvaje en el barrio y nuestros machos esterilizados no van a dar origen a nuevos individuos, van a poner huevos, pero estos huevos no van a eclosionar. De esta manera, realizando liberaciones sucesivas y sostenidas en el tiempo, lo que logramos es bajar la población del mosquito en ese sitio. Y de esa manera, al disminuir la población de este vector, vamos también a disminuir las probabilidades de contagio de las enfermedades que este vector transmite. Doctora, ahí está, quería la pausita si podemos hacerte preguntas. Sí. Entonces, ¿no es lo mismo que lo del mosquito colorado de Mendoza? ¿Es diferente? Sí, a ver, también nosotros para identificar a nuestros mosquitos de los mosquitos salvajes los pintamos con un polvo que en este caso se llama floreceína, pero que es un polvo completamente inocuo que le da una coloración que es una coloración muy tenue porque después nosotros vamos a poner en el barrio donde los liberamos, ponemos unas trampas que se llaman trampas de adultos y en esas trampas vamos a recolectar tanto nuestros insectos que liberamos como los insectos que hay salvajes. Y este polvo nos va a permitir en el laboratorio, porque los iluminamos con luz UV como están mostrando ahí en las imágenes, nos va a permitir diferenciar los salvajes de nuestros mosquitos. Ese es el objetivo primario de esta coloración, pero también puede llegar a ser vista por el vecino, ¿no? Si bien el mosquito no va a quedar ni rojo, ni verde, ni naranja, de color fluorescente, porque la coloración va a ser bastante tenue, el vecino puede llegar a verlo pintado de otro color. Entonces, para que no se alarme, es que nosotros también estamos avisando que estos mosquitos pueden representar esta coloración. En nuestro caso, si los pintamos de color verde y de color naranja. Perfecto. Le hago una consulta, porque evidentemente el planeta en sí y viendo la tropicalización de todo el asunto y cómo nos llenamos de mosquitos, hay muchísimas investigaciones, pero hay una muy curiosa, un estudio que se está haciendo en California, que es dejar a los mosquitos sordos. Tengo entendido que el sonido es muy importante para que el mosquito macho encuentre al mosquito hembra y en pleno vuelo se produzca, obviamente, la copulación y luego la reproducción. Digo, obviamente, todo sirve, todo sirve, pero la realidad, digo, es que hay más estudios acerca de esto, aparte de dejarlos estériles, pintarlos para identificarlos, ahora dejarlos sordos mutando una proteína. Digo, ¿hay alguna cosa más? A ver, la realidad es que en este momento, por la relevancia epidemiológica que tiene este vector, a nivel mundial ha impulsado diversas investigaciones. Lo que viene ocurriendo hasta ahora es que ninguna estrategia que se viene utilizando ha sido completamente efectiva para controlar este vector y por eso es la necesidad de empezar a hacer este tipo de investigaciones para buscar estrategias alternativas de control que lo que se propone también es que funcionen de manera complementaria, ¿no? Claro. Nosotros siempre también remarcamos lo que estamos haciendo este proyecto, bueno, tiene una propuesta concreta, pero que de ninguna manera tenemos que dejar de lado la labor de descacharrar, por ejemplo. Claro. Ninguna técnica es mágica y con su uso exclusivo va a venir a resolver esta problemática que, bueno, se está dando a nivel mundial, cada vez se va expandiendo la frontera de colonización de este mosquito, por lo cual lo tenemos en sitios donde antes no existía y eso hace que sea tan, por eso es que es tan importante estas investigaciones, ¿no? Y todas las alternativas vienen a sumar. Sí, esta investigación y la existencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? Que le da la oportunidad al Estado de cuidarnos la salud de todos los argentinos en algo tan básico como el DENGA, así que... Sí, exacto. Me parece que este es un claro ejemplo de cómo la ciencia argentina puede brindar un aporte a la mejora de la sociedad. Bien. Y eso es a lo que estamos apuntando y bueno, y estamos muy contentos porque estamos logrando avances, vinimos trabajando hace muchos años en este proyecto, empezamos en 2016, con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ojalá, la ciencia de la tierra. Ya son muchos años y bueno, ahora estamos logrando su implementación, ¿no? A escala piloto en esta instancia, pero bueno, estamos saliendo del laboratorio para llevarlo a un barrio. Entonces, eso es un paso muy importante que estamos dando y bueno, es una satisfacción poder estar desarrollando esta tarea. Les mandamos un abrazo a todos los científicos argentinos, a la CENEA, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque son radiados estos bichitos y como decíamos recién con Paloma, lleva tiempo, lleva mucho tiempo la ciencia y ahora están en una etapa muy emocionante porque están viendo que todo ese trabajo de laboratorio tuvieron un 99% de nivel de esterilidad, o sea, un éxito absoluto. Así que doctora, muchas gracias Mariana a todo el equipo. Muchísimas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Todo un trabajo enorme para que la gente no muera de dengue. Trabajan nuestros científicos. Cuando el Estado pone el recurso donde hay que ponerlo en definitiva, en la tecnología, donde seguramente Trump va a poner sus recursos en tecnología para hacer su América grande ejemplo, ¿no? Bueno, vamos, te escucho Leti, vamos a Dieguito que nos va a contar, claro, el robo que sufrió nuestros compañeros de Telenueve, la cámara robada, ¿se acuerdan ustedes esas imágenes? Hay novedades. Claro, pasó una semana ya del hecho y ahora vamos a recuperar nuevos videos que marcan cómo era de accionar de estos muchachos y cómo todo lo que hacían lo subían a las redes. Vos sabés que, claro, todo arrancaba con un episodio de inseguridad que había sido cubierto por varios equipos periodísticos, entre ellos un equipo de Telenueve. A partir de ahí, cuando estos muchachos ven que estaban los periodistas casi por empezar a retratar la historia, les roban la cámara. Pero mirá estos videos que aparecen ahora donde se los ve armando todas sus tropelías, filmándose mientras ellos, por ejemplo, andaban por la Panamericana y en realidad lo que hacen es contar como si fuera una secuencia en vivo de la historia de estos chorros que andan. Ya sé, los que te pasan así en el zigzag ya uno imagina qué es lo que pasa. Ahora, Diego, esto es cuando huían del robo a la cámara de Canal 9 que seguían filmando o otro día también usaron la cámara porque les pintaba. Esto es otro día. Lo que ocurre es que son chorros como... No, 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 no. O sea, les gusta que sí, les encanta rodearse. Yo les digo, chicos, es una cuestión de exposición y de decir mirá hasta dónde llego que me filmo con la cámara que robé y mirá quién le robé. Eso a ellos los posiciona. Quiero decir, hay como un concurso de popularidad a ver quién es más chorro, a ver quién se anima más. Y lo hacen porque el sistema se lo permite. Disculpenme, discúlpame... ¿Por qué el sistema se lo permite? Porque si vos podés afanar en la cara de los medios de comunicación y ya no te importa. Si te afanan al frente de una comisaría y no tienen problema. Si te afanan con la cara descubierta y no tienen problema. No, David, difiero. ¿Cómo que difirís esto? Pero es un tema de opinión contra un tema de hechos. No, no, justamente. Te puedo mostrar todo un día 24 horas de cámaras como los chorros se te ríen. Déjame aclararte algo, David. Una cosa es que el sistema sea ineficiente y otra cosa es que lo permita. Quiero decir que es ineficiente... La ineficiencia lo permite. No, ineficiencia es una cosa, permiso es otra. Hay como toda una rosca para estos pibes chorros porque fíjate todo lo que se va poniendo en los videos. A estos turros, nosotros somos los turros, al gil laburante, siempre hay como una misma cuestión que marca cómo ellos van planeando el tema y además cómo ven del otro lado la cosa de robarte, salir impunes. Hay que decir, la cámara de Telenuevo no apareció, la cámara del otro equipo de Telefe no apareció, fueron hasta Fuerte Apache porque todo marcaba que estos pibes vivían ahí, por lo menos en esa zona o que paraban o que intercambiaban las cosas que se robaban en la zona de Fuerte Apache. Acordate que cuando se dan los allanamientos se hicieron en tiempo real porque la cámara siguió grabando y entonces se pudo grabar los rostros, ahora lo que aparece es esto tan increíble que es, tiempo antes estos tipos dieron el alerta porque si vos tenés videos de pibes que con armas van diciendo en las redes usan TikTok, les encanta usar TikTok a los chorros, a estos pibitos chorros, ahí suben videos, uno puede decir, a ver, ¿se trata de un arma de juguete? No lo sabemos si realmente o es una réplica o es un arma de juguete, pero esto es raro, es llamativo que todas estas cosas vayan pasando tiempo antes y que en definitiva nadie haga una tarea investigativa. Déjame agregar algo más, que el sistema judicial o se lo permite o es ineficiente pero en definitiva no amedrentan porque los chorros siguen duplicando las apuestas y siguen subiéndola, sino que además encuentran las plataformas de difusión sin ningún tipo de problema un órgano para poder transmitirlo, es decir, si ante esta imagen TikTok automáticamente lo censurara o Instagram o lo que fuere, eso también bajaría de alguna manera, de todas maneras no exime a la justicia del papel que tiene que cumplir. Bueno, de todas formas esta exposición permitió engancharlos, ¿no? ¿en definitiva? Hasta ahora no, no los engancharon, no los engancharon, pero mirá el dato llamativo que tiene esta imagen, fíjense, porque el chorro va manejando con guantes de látex, quiere decir que estos tipos se cuidan de, por ejemplo, dejar alguna huella, ¿viste que tiene guantes? O sea, el auto me imagino que no es de ellos. No, el auto es choreado, pero lo que estaban haciendo acá es la típica maniobra de las historias de salir de caño. Cuando a veces contamos que hay bandas que salen y pegan varios golpes en un mismo día, esto es el ejemplo de lo que está pasando en muchos puntos del Conurbano, y aparentemente para algunos la cámara todavía no aparece y vamos a ver cómo termina la historia. Bien, afortunadamente nuestros compañeros están bien, te llevaron un buen susto y momentos traumáticos porque incluso a nuestra compañera Romina se la quisieron llevar y ella escuchó, fue todo muy horrible, así que esperemos que los encuentran rápido, de verdad que sí. Lola nos va a contar acerca de este romance, no digo nada de luna de miel, nada, no, no, no te dejo, pero pará, escuché que estaban juntos desde hacía años y algunos dicen que desde hace tres años, incomprobable, elegante, Wanda Nara, de esos estamos hablando la leche, bueno, vamos a ver, después de todas las crisis que han tenido con Icarri, calculo que los idas y vueltas, a ver, lo hemos visto, quiero decir, no es la primera vez que Wanda se muestra con elegante a los besos, finalmente llegaban anoche después del retraso del avión y además del retraso hay que decir que venían con rumores de embarazo, no tenía muchas ganas de hablar, pero sí y finalmente habló elegante a los cronistas y lo hizo con socios del espectáculo, a ver qué dijo de ese embarazo. Después quiero escuchar lo que dijo el video. ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien. Escuchame unas cosas, ¿fue un viaje de amor o de negocios? Fue un viaje de vacaciones. ¿De amor? Vacaciones para mi hija. Hermosa, Jamaica, ¿están diciendo que Wanda está embarazada de vos? No sé, creo que no. ¿O no lo sabés todavía? Listo. ¿Te vas a vivir con Wanda en algún momento? ¿Te gustaría convivir con ella si está este supuesto embarazo de por medio? Me gustaría siempre lo mejor para mi hija. ¿Y qué opinas de Raúl que vino a buscar la argentina Wanda? Ay, pero bueno, no le gustó. ¿Qué pregunta fue la que hicieron las chicas? No le gustó que le preguntaran por Icardi. Obviamente, Icardi también llegó en el día de ayer y además, vamos a decir algo. Ustedes recuerden que en el edificio donde vive Wanda cuando está con Buenos Aires, ahí ya tenía ya un departamento cuando estuvo casada con Maxi López y estando con Icardi y compraron varios departamentos más. ¿Te acordás? Sí. Estuvimos hablando en el chateau, tienen varios departamentos que les pertenecen. La pregunta es, digo, se han tenido que ver en el día de ayer en algún momento porque Wanda se fue por un lado, elegante en otro auto. Wanda obviamente habrá ido al chateau y Icardi ya estaba ahí porque también llegó a Buenos Aires. Algunos de los departamentos usó. Espera, Lola, yo quiero escuchar el video de ellos dos que pasamos al principio, el posteo ese. Claro, esto pasa después. Esto pasa después. Ah, ese, escuchá. A ver, ¿qué es? Yo sabía que en algún momento iba a llegar el momento de usarlo. Con razón me bloqueaba, ahora entiendo, me bloqueaba y me miraba de esa cuenta. ¿Me mirabas de ahí? Lo quedé y me iba a quedar sin ver. Zorro, ¿vos me bloqueabas si me veías de esa cuenta? Sí. A ver, ¿qué es la criatura ahí? Ah, muéstran una cuenta que se hizo ahí. ¿Le hago cipiame? Mirá, todas las que tiene bloqueados, mirá ahí. Mirá, ¿le hago cipiame? La detrás de después es el malo y ya con eso cagaste ahora. ¿Qué? Queda esta real evidencia. Amo que nos está quedando de otra cuenta y no le... Chicos, me estoy perdiendo. Claro, mezclamos todo. ¿Qué programa hay? ¿Qué programa acá? Meclamos todo y no se entendió un poco. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Yo quería chusmear como hablaban en los que no los siguen. Vamos por parte porque no se entiende el hilo. El primer video que vimos es el de Elian cuando llega y se va del aeropuerto a su casa. sí, sí. El segundo, que lo teníamos de paño, tiene que ver con un video que sube nuestro compañero Gustavo Méndez de anoche porque en algún momento de anoche después de llegar se fueron de boliche a Santelmo. Ah, ese. Este es el video que estamos viendo. y esto es la cuenta de ella. Llegaron, ¿eh? ¿En la cuenta de ella o en la cuenta de él? No, este es de Gustavo Méndez de nuestro compañero. Él sube este video, obviamente anoche llegan, se ve que se quedaron con ganas, Brasil no fue suficiente y se fueron a bailar a este museo. Bueno, hay que decir, bueno, no lo digo así. ¿Debe haber cobrado? Es un boliche conocido y yo he estado ahí, es divino. Pero lo cierto es que estaban con ganas de seguir viéndose. Y el tercero que vos dijiste, quiero escuchar que están diciendo, es uno de los videos de los miles de videos entre directo y demás que estuvieron subiendo el fin de semana mientras estaban alojados en Brasil en el hotel y donde fueron filmando y haciendo de todo. Está bien, está bien, igual entendemos. Sí, igual a mí hay algo que no me gusta de toda esta historia. ¿Qué? ¿Qué no te gusta? No, no, no me gusta, realmente me parece serio. Cuando hablamos de embarazo, no olvidemos que... Sí, yo te iba a preguntar de la enfermedad crónica. ¿Te juro? Te iba a preguntar. Entonces, la enfermedad leucemia mieloide crónica. Yo estoy hablando con un médico y le preguntaba, porque me surgió la duda, le pregunté y le dije, che, ¿es posible que una persona que transita esta enfermedad de forma crónica pueda quedar embarazada? Y él lo que me contaba es, a ver, en casos muy cuidados, obviamente con un seguimiento del tratamiento, tratamiento. Si alguna mujer quisiera, obviamente, buscar un embarazo, puede existir la posibilidad. Ahora, estamos hablando de Wanda, que ya ha sido mamá, de lo cual yo intuyo que no está buscando un embarazo. A lo que voy es, en este momento, es un planteo que tal vez alguien me pueda decir, bueno, Lola, ¿qué te metes? Es su intimidad, ella sabrá si quiere o no. Pero, ¿no le resulta extraño quedar expuesta a un embarazo no deseado? Tal vez, un accidente se ocurre en todos lados, digo, pero en esta situación donde ella lo más importante también es seguir con ese tratamiento, digo, es leucemia lo que tiene y es una enfermedad crónica. Lo que pasa es que se comportan de manera que uno olvida que hay una enfermedad de colmerio. A mí me resulta rarísimo y extraño. De todas formas, la respuesta de él dejó para qué hablar, ¿no? Están como entrenados para que cada cosa que digan se sigan hablando, se siga hablando y la gente esté ahí mirando. Claro. Una movida que uno ya sabe, ¿no? Tal vez no y te sorprendés y es parte del chusmerío al que todos asistimos. Cuando los protagonistas quieren que se hable, si no contestarían de otra manera. Gracias, Lollet. Beso, por favor. Ella sabe todo. Hoy a las 4 de la tarde se conoce el número de inflación del mes pasado, del INDEC, pero ahora queremos saber y como ya viene bajando, salvo un mes, ¿no? que hizo como un repuntecito para arriba, pero está dentro de 3, 4 por ciento. Si el comportamiento de la gente es acorde, baja la inflación, consumo más. Será así. Matilan, si está en los negocios para ir averiguando qué nos pasa en el consumo. Matute, ¿dónde andás? Sí, Karin, nos venimos al centro de Morón, donde vemos acá este almacén que tiene mucho precio, mucha segunda marca. Me encanta. Y queremos preguntarle en primer lugar a Jacqueline, ¿qué bajó, Jacqueline? Porque vamos a conocer en minutos nomás el número de la inflación, pero quiero saber un poquito qué es lo que bajó. Hola, buenas tardes, Karin. Un placer. Y lo que estuvo bajando esta semana, por ejemplo, son los productos de Caifar, que son los dulces de membrillo, de batata, de cajón y de lata. A mi marido le gusta eso. Eso bajó. A mí me gusta. ¿Qué otra cosa podemos decir o que no subió, que venía subiendo y no subió? El boom del postre vigilante, claro. Los frutos secos. Exacto. Las nueces, las pasas de uva, las almendras. Bien. Sano que sale caro de frutos secos. ¿Cuántos los tiene, Matute? Acá, mirá, tiene un queso cremoso muy barato. Esperá, no me salgas de la sanidad. También un lindo queso cremoso. Esperá, que quiero saber los precios de las cosas de lo que acaba de mostrar, Matute. Decime. Me interesa, porque si la señora dice que bajó o está bueno en precios, ¿cuánto están las nueces? Eso porque es la mejor colación que podemos tener. ¿Cuánto están los precios ahí? Contanos qué dicen las etiquetas que no leemos. Exacto. Por ejemplo, tenés el medio kilo de nueces, está 6.075. El kilo, 12.150. Claro. Después, lo que son las pasas de uva, es todo mayormente por kilo. Se puede fraccionar de menos, pero es lo que la gente hoy por hoy se lleva más. 4.080 las pasas de uva. Muy bien, está barata. Las almendras, 14.300. Y después, si no tenés lo que es fraccionado, más chiquito en los potes. Claro, por cierto. Perfecto, ya nos damos una idea de los potecitos. A ver, esos potecitos que son los que venden en el súper de almendras, a mí de nuez, que tenés ahí justo. ¿Cuánto están esos? Que vienen 200 gramos, creo yo. O 100. En nueces, por ejemplo, claro, 180 gramos, 2.187. Bueno, está muy bien. Por ejemplo, lo que bajó ayer, también teníamos el mix de frutos secos a 9.100, hoy bajó 1.100 pesos. Bueno, es un montón que bajes. Buenísimo, vamos a los quesitos ahora, ¿sí, amiga? Sí, que Matías te había visto una ofertona ahí de queso. ¿Qué era, Matute? Sí, el cremoso castelar. Ah, para la pizza. Claro. Este está el kilo, llevando a partir... comía. Claro, exacto. Vendemos por precio por mayor, a partir de media horma, sería... Muy bien. Son 2 kilos, 6.544. Matute, le preguntamos... Si no tenemos precio minorista para la gente que por ahí compra un poquito menos. Está muy bien, está muy bien. Le preguntamos cómo es el comportamiento, porque eso es lo que decíamos, ¿no? Baja la inflación, pero ¿cómo es el consumo? ¿Sube? Y consume la gente, pero sí, en relación al año pasado es un poco menos. Y buscan muchas ofertas, promociones, se consume, pero sí, un poco menos. ¿Y qué sentís, por ejemplo, que antes se compraba que ahora ya no? ¿Hay algún producto que vos digas, che, esto la verdad casi no lo estoy vendiendo o sigue todo bien? En sí se vende, pero por ejemplo, antes se llevaban las muzarelas por media horma u hormas enteras, los quesos cremosos también enteros, hoy por hoy se llevan tal vez un kilo o solo media horma. Claro, para esa noche. Para rallar también igual, se llevaban por media horma. Claro, y ahora, por ejemplo, es para el día o, no sé, dos o tres días, como para la semana, digamos. Eso es lo que bajó. Antes se llevaban en cantidad, hoy se llevan un poquito menos. ¿Y qué te dice la gente de su propia economía? ¿De qué se queja? ¿De la inflación? ¿De los sueldos? ¿De que no hay trabajo? ¿De qué se quejan? Sí, de todo en general, tanto de los sueldos que, o sea, aumenta todo y los sueldos siguen estancados y sí, la economía como estamos también, están más complicados. Sí, Matute, ¿qué más estás viendo que te interese ahí para mostrarnos? Mati. Sí, mira, porque tenemos aceite de oliva muchos y de distintos tipos, extra virgen, veo, ¿ese es un producto que la gente por ahí ya dejó de comprar, ponerle aceite de oliva o sigue manteniendo esa cuestión de, bueno, que el aceite sea bueno? No, el aceite ese lo llevan un montón. Ese es un aceite que la verdad que es muy bueno, a pesar de por ahí no ser una de las marcas reconocidas, pero lo llevan mucho, tanto el de medio litro, ¿cuánto sale? Tenés el de medio litro, 3.450, el de litro, 5.100 y el de dos litros, 10.700. Sí, es muy buena calidad. Sí, está a 10.000 el aceite de oliva. Sí, el más barato, sí, el de medio, sí. Por eso digo yo, está muy bien, ojo, es una marca argentina, me imagino, lógicamente, ¿de qué zona es? ¿de qué parte del país? Sí, ¿de La Rioja? Es de Mendoza, es de Mendoza, mejor todavía. Muy bien, la Argentina está produciendo un aceite de oliva de calidad internacional que en serio está ganando premios en los mundiales, yo que soy muy fan y me metí mucho en ese tema, la calidad del aceite de oliva argentino ya está compitiendo en el mundo. Pero no solamente compitiendo, es que el año pasado ganaron el primer premio superando al aceite de oliva italiano y al español, Argentina primero, no vamos a sentir la marca, pero primero. La Rioja no lo sabía eso, bueno, si hay muchos productores, eso es cierto y cada vez más y nos alegramos que así sea. Seguimos, a ver, tenemos las latas para hacer una salsita, ¿qué pasa con? Bueno, hay los quesos siempre son caros, pero ahí está, dale, por favor, el rellenito. Sí, un gustito, está bien. Dale, sí, obvio. Que no es lo mismo que el queso rallado, ¿no? No, el rellenito tenés varias marcas. ¿La gente sigue consumiendo ya el queso rallado o se dio cuenta de que lo rayan en su casa y es lo mismo o más rico aún y pagan menos? No, sí llevan, pero tratan de por ahí llevar algo un poco más económico porque siempre fueron caros, pero hoy el precio ya se fue por las nubes. ¿Cuál le decís que se lleve, por ejemplo, si te dice, mira, busco precio? Y, por ejemplo, tenés de Santa María que está al kilo 14.560, romano, también de Santa María. Santa María es una marca de Córdoba que tiene muy buenos productos. Mira qué bien. Mirá, mirá, a ver, por ejemplo, este que está con 14.560, ¿cuánto? Esto, por ejemplo, ¿qué peso tiene esto? Y eso debe tener más o menos 750 gramos. Un montón. O sea, que más o menos te sale cuánto? 14.600. Todo ese pedazo. ¿Cuánto disco pesaba? Un kilo 200. O sea, que saldría cuánto, más o menos 17.000 pesos. Más o menos, aproximadamente. Ah, muy bien, mirá lo que ese pedazo de queso. Mirá, el kilo, 14.560, me quedo con el primer precio que dijiste para no liarme, ¿no? Entre 4, 250, 3.640. ¿Alguien conoce un paquete comercializado de queso rallado que te salga los 250 gramos, 3.600 pesos? No, no, no. Se va quesito y si se puede de cabañas de las provincias. Los paquetes dicen alimento a base de queso. el sucedáneo de leche y el sucedáneo de queso, ese invento que además debería estar prohibido en góndola porque es publicidad engañosa por más que ponga que es sucedáneo de y sucedáneo de leche porque además ¿sabes a quién engañas con el sucedáneo de leche? Estás engañando a que un niño en lugar de tomar leche esté tomando una porquería. ¿Qué es el sucedáneo? No sé que tendremos que trabajar ese tema. Es suelo de leche rallado, Un asco, un asco. No, pero me gustó el término. En un país donde estamos matados a vacas resulta que vendemos sucedáneo en la góndola. Prohibido debería estar. Tiene un sabor similar, el tema es que la calidad nutricional no es la leche. No es la leche. No es la leche. Y sale mucho menos, ¿verdad? Pero que las primeras marcas lo están trabajando. No. Pero lo ponen en las góndolas, la gente buscando el precio más barato, mira en la gondolita de abajo porque todos sabemos que lo más baratito suele estar abajo y abajo te encontrás con el sucedáneo y como no te da para comprar porque tenés un presupuesto diario, muchos cuelan y compran. Terminemos con el sucedáneo. Terminemos. Matute, nos enfermorizamos acá porque está bien, estamos abriendo los ojos al consumidor que va distraído, ve un buen precio, ve que va a estar al lado de la leche, el salle de todo el producto y tú. Y no es así. Nos despedimos con algo especial, dale, elegite un precio y le damos un producto, digo, y le damos el precio. Mirá, le voy a preguntar por el jugo de naranja en cartón que lo estoy viendo que lo tienen en oferta porque el otro día un supermercadista me dijo no le vendo a nadie el jugo de naranja en cartón. Así que le voy a preguntar a Jacqueline un poquito si sale o no sale acá por ejemplo en el centro de Morón y a cuánto está. Sí, por ejemplo nosotros lo tenemos ahora de oferta el 20% de descuento. Antes estaba el de manzana roja y verde 2.714 y ahora está 2.171. El de naranja que es de otra marca está 1.960. Son todos de litro. Lo que sí nos llama mucho la atención es el pack de azúcar que está 10 kilos 6.000 pesos o sea 600 por kilo es algo que no existe en ningún lado 684 el kilo no existe no existe gracias chicos gracias Matías y a la señora repitamos dónde estamos solo para ver la dirección Matías dónde estamos dirección en Morón en Morón Buen Viaje 887 calle Buen Viaje 887 fenómeno gracias Matías y muchas gracias por recibirnos que estén bien saludos sucedaño dice acá estoy para tener una espectacular merienda canella libre de merienda dijiste Diego Bubet ¿a dónde estás? una ventita 3, 2, 1 libre como esta merienda mirá que lindo Karin esta merienda es libre estamos acá en el club del progreso y vos podés sentarte después te voy a decir cuánto sale pero podés comer todo esto libre o sea voy con esto libre voy con esto libre libre, 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 libre piedra libre y sigue y sigue no termina no termina no termina mirá en minutos Karin te vas a enterar cuánto sale esta merienda libre te digo que cuando sepas el monto te vas a quedar sorpresa como todos ustedes en minutitos acá en todas las tardes gracias Diego Bubet una maravilla había para comer no merienda todo había cosas saladas hermosísimo después volvemos muy bien adivina quién vino cada tanto nos trae toda su sapiencia sobre todo cuando se trata de situaciones que tienen que ver con la medicina lógicamente porque él es médico y la digestión él es Gabriel Leppmann con nosotros hola doctor muy bien cómo andan bien vienes justo para la nota de la merienda abundante la previa de la merienda claro es que vos sabés Karin que cada vez más gente tiene problemas de digestión dentro del top 5 de las consultas de gastroenterología la primera es todo me cae mal como cualquier cosa me cae mal como lácteos me cae mal me hincho bueno cuál es la solución primero obviamente descartar cualquier tipo de patología úlceras celiaquía enfermedades inflamatorias intestinales pero la verdad es que el 50% de las enfermedades digestivas son funcionales y cuando hablo de funcionales digo que lo que faltan son enzimas digestivas por esa razón los estudios clínicos indican de que suplementar con DGCAPS DGCAPS son 11 enzimas digestivas más vitamina E reduce toda esta sintomatología de me hincho me cae mal me cae mal la carne los lácteos porque dentro de estas 11 enzimas Karin tenemos enzimas para digerir hidratos de carbono por ejemplo a la gente le hincha mucho a veces comer pan comer harinas por eso las deja bueno quizás le faltan las enzimas para justamente eso y está dentro de la DGCAPS para los lácteos está la lactasa las enzimas son como tijeras que lo que hacen es cortar el alimento convertirlo en el nutriente que necesita nuestra célula vos sabés que mucha gente tiene intolerancia a los lácteos estoy hablando de 80% y dentro de DGCAPS está la lactasa también está para digerir proteínas proteasas y así entonces para digerir hidrato de carbono lácteos proteínas y grasas está la DGCAPS que tiene 11 enzimas más vitamina E ¿cómo se toma la DGCAPS? primero se vende en todas las farmacias de venta libre descartando toda patología el gastroenterólogo probablemente te lo vaya a indicar se consigue en todas las farmacias es de venta libre y como decía se toma antes de la comida de ser posible y si la comida va a ser muy abundante toma dos DGCAPS ok ahora bien estoy escribiendo el tercer libro tengo dos libros estoy escribiendo el tercero pero tenés que traerlos Sergio Camarógrafo es amigo voy a traerlos un día los voy a traer no se ríen yo te voy a explicar porque se ríen porque cuando vos decís escribí un libro creen que lo garabateaste no porque por la letra de médico no hace tiempo que uso la computadora pero no pero qué quiero decir actualizé el tema de la digestión y la longevidad muy bien y vos sabés que la gente tiene pocas enzimas digestivas que empiezan a caer luego de los 50 años nuestra DGCAPS interna lo que tiene es que absorbe menos y eso genera deterioro en la micronutrición por lo tanto genera envejecimiento prematuro o sea es muy frustrante cuando uno dice bueno cambio la dieta hago ejercicio y te sigues cayendo mal y te sigues hinchando y te sigues hinchando y siempre decís comí todo sano ¿qué hago ahora? claro bueno la DGCAPS va a disminuir esos síntomas posprandiales así se llama podemos sumar a la DGCAP el Floragut que es un probiótico y el Serrapep que es un antiinflamatorio digestivo así que esa triple combinación muy interesante para el intestino para los intestinos así que cualquier duda voy a poner en mi Instagram LabmanSalud dudas sobre DGCAPS porque quedan muchas dudas y bueno si tenés náuseas a veces vómitos hinchazón diarrea gases todo eso mejora descartando toda patología con la DGCAP va a saber porque mucha gente me escribe después doctor lo escuché compré la DGCAPS y me anduvo espectacular es la verdad es muy efectiva es muy efectiva yo la tengo siempre que voy a comer afuera o bueno yo soy celíaco pero bueno voy a comer afuera un lugar para celíaco si tengo celia aquí entonces eso es bueno porque la DGCAPS es apta para celíacos al igual que todos los suplementos que comento acá del laboratorio Framingham gracias Gabriel es muy buena y muy efectiva un placer como siempre recibirte a ustedes gracias volvemos a Diego Bouvet porque esa merienda maravillosa que ahora nos va a contar cuánto sale y qué podés comer sin un punto y decís que basta que voy a comer más ay Dios mío pero eso más que merienda es un pollito que me gustó mucho eso me gustó mucho todo lo que veo vamos Diego escuchamos porque es un lugar muy histórico en el que está tan bien Karin Karin una mujer como vos que es tan inteligente antes de comer si te parece un poquito de historia este lugar emblemático estamos con Betina bueno Betina rapidito porque tenemos hambre ¿por qué este lugar el Club del Progreso es tan emblemático y viene tanta gente a visitarlo? porque fue el primer club de Latinoamérica y de Argentina obviamente y funciona esta es la tercera sede funciona en una mansión de 1900 el club se mudó acá en 1943 pero es de 1852 así que bueno tiene todos los secretos que se pueden imaginar que tiene una mansión hay que venir a conocerlos y guardamos entre otras cosas la mesa donde pusieron los restos de Leandro Alain cuando se suicidó en su carruaje ¿y fantasmas? y algunos cuentan que sí yo te cuento cuando se apagan las luces hay una energía bastante extraña en la parte de arriba tenemos una gatita que vive acostada en la mesa de Alain no sé hay que venir a experimentar hay que pedir permiso que dice cuando te hace un bosque tenés que pedir permiso y entrar con el pie derecho ¿acá también? y acá también ponele que sí hay que pedir permiso hay que venir con cuidado atento a las señales ¿cómo se puede visitar o cómo es? y se puede visitar todos los días de lunes a lunes yo siempre estoy en la puerta así que atenta a contarles cualquier cosa de la historia que tengan dudas y bueno estamos de lunes a lunes de 10 de la mañana a 12 de la noche como para que vengan a ver a conocer y a descubrir o a comer bueno ya está un poquito de cultura y ahora sí vamos a lo que nos gusta gracias vamos con Mario genio increíble un poquito de cultura Karen parece que venimos a comer por mí está yo quiero ver esa mesa después bueno pero para 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 ¿qué? pero por eso acá lo tengo a Mario ¿qué son esas tortas? Toro arrancá de la izquierda a la derecha mirá lo que tenemos sí, sí, sí arrancá del comienzo a ver ¿por dónde empiezo? este se echa por el chef acá Ramón mirá tenés empanada que es pizza la de pizza que amo Ramón tenés escones tenés mirá buñuelos tenés fiambre surtido tenés triples tenés pastelito media luna de jamón y queso fanático tenemos no te olvides para la gente que son celíaca tenemos pasa por acá a ver mirá todas las tortas mirá lo que es Karin mirá alfajores de maicena facturas panqueques frutilla kiwi banana dos cereales variedad de cereales para que vayan pidiendo a medida que van llegando acá dispenser tenemos jugos diferentes jugos naturales y tenemos lo que te decía de gente para gente celíaca celíaca tenemos galletas de arroz tenemos todo libre de gluten lo que es para untar muy bien todas las infusiones mirá Karin café té mate cocido agua canilla libre es como un hotel cinco estés es libre volvamos para allá volvemos porque te voy a mostrar lo que más le gusta a la gente y a ustedes a ver de acá sos un genio nombre y colegio Ramón 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 que es lo que más le gusta a la gente te amo Ramón en realidad todo tenemos parte dulce parte salada frío caliente yo soy teen como Ramón que hablábamos fuera de cámara de esta parte Karin mirá tenemos empanadas mirá mirá que lindo mirá es un hotel cinco estrellas soy fan van viviendo la gente y se le va a servir Karin dijiste algo que es verdad viste que todo entra por el olor cuando estaba acá sentía el olor de hotel cinco estrellas fui a Camboriú en el 90 imagínate mirá que lindo esto mirá que esto me encanta buñuelos Ramón te va a explicar a ver el buñuelo decime tell me que tienen acá tengo buñuelos de arroz de lechuga de espinaca pizza la pizza la hacen ustedes que lindo casero que es esto las empanadas Karin y acá viene lo más lindo Karin un sanguchito de mí mirá esto no lo puedo creer contame un poco esto es así vos venís acá te sentás y le das come come porque es libre claro si yo me como 18 media luna no me puede decir nada no no acá te sentás y comes o te levantás ahí y te buscas y te preparan te van sirviendo a medida la merienda de qué horario a qué horario puedo venir a darme este atracón a ver de lunes a viernes de 16 a 19 horas 11.500 pesos 11.500 pesos chicos una ganga 11.500 pesos no existe chicos no para beber bebida incluida Buena pregunta ¿y si no hay jarras ahí? 6 jarras todo esto incluido claro té, café o sea voy morfo 3 horas seguidas no almuerzo no ceno por menos de 12 lucas eso me estás diciendo no te dicen nada vamos no te dicen nada para ahí es rico porque probá probá ¿qué tenés? un juguito probé todo chicos así estoy a la vista ve bien una variedad de jugos así que acá ponen cereales tenés yogures no se puede contar no es increíble estuve probando la cámara me encantó todo lo que tiene que ver con lo dulce también los alfajorcitos de maicena terrible yo soy fan de lo agridulce la media luna de jamón y queso del 1 al 10, 22 empanada con alfajor pero esperen que hay hay muchas preguntas Dieguito perdón perdón sí pero era el deleite sí Karen por favor no por favor Lola te estaba levantando la manita yo que lo conozco quiero también decir que el fin de semana está que son 15 mil pesos que no es plata para ir a comer con los chicos fuera o sea realmente tenés una una salida familiar donde quieren ir a hacer eso una merienda dulce salado cada uno come lo que quiera de verdad les prometo que es una salida ideal y tiene todo cubierto pero mi duda yo ya me la quité pero para los que nos están viendo cuando hay tortas de tanto tipo por ejemplo yo puedo comer un pedacito de la frutilla un pedacito de la de chocolate digo ¿puedo servirme un poquito de cada una como para probar? Lola dice si se puede servir una porción de cada una y probando y testeando no hay problema no por supuesto esa medida ¿viste lo que es? vamos Lolita si yo voy van con un plato acá tenemos le vamos sirviendo a medida que van llegando van pidiendo lo que quieren comer y se llevan a la mesa nosotros tenemos canjes ahora perdón yo me ocupo de la economía acceso libre para comer ¿cómo hacen para ganar plata con esto? o sea no lo entiendo chicos con los precios de la materia prima yo solo tengo retorno le voy a claro le voy a decir ¿cómo haces para ganar? porque acá tenemos todo de buena calidad digo ¿cuál es el margen? el margen es que viene cada vez más gente ¿cuál es el margen de ganancia? porque tenemos todo de muy buena calidad hay un montón de cosas y no cobran tanto tiene una ganancia mínima pero que cantidad de gente donde ganan buena pregunta exactamente esa es una idea que surgió del Club del Bajón con el Bodegón Viraró y se pusieron de acuerdo y el espacio que quedaba libre entre las 16 a las 19 horas surgió esta merienda libre para todo el público acceso libre ahí está preguntale preguntale Diego un importe de 11.500 pesos si lo ideal es hacer reserva porque imagino que hay gente que por ejemplo va a festejar un cumpleaños digo y van todos hay que reservar por ejemplo acá Diego me dice el 30 de noviembre cumpleaños lo quería decir y si quiero venir a reservar puedo venir con 5 amigos 10 amigos me hacen el mismo precio tengo que llamar tengo que reservar desarrolle no el sistema es así a medida que van llegando van entrando no se reserva lugar hacen cola la gente para ingresar después en algún momento vas a pasar cuando vos ves que la cola está formada la fila para ingresar y se pagan efectivo ahí está es un sistema que se usó y está dando buenos resultados y la gente viene y la gente Diego creo que a todos nos conquistó inconquistable corazón porque tantas delicias juntas uno come lo que quiere vas con la familia es verdad lo que dice Lola y todos quedan chochos porque cada uno comió lo que quiso y es un número pero realmente comparado y viendo semejantas ricuras el lugar es precioso están en Sarmiento al 1300 en ese edificio tan histórico y tan memorable que una vez visitamos dirección lugar para que venga la gente a comer Sarmiento 1334 de 16 a 19 horas les esperamos de lunes a viernes 11.500 sábado y domingo 15.000 pesos ahí está vamos a venir Karin porque también hay Parrisa Libre la próxima emisión lo vamos a venir a mostrar Parrisa Libre imaginate si es esto lo gusta lo que es la Parrisa hermosísimo Sarmiento 1300 gracias chicos les mandamos un abrazo a la gente de Viraró porque funcionan varias firmas ahí adentro chau chau nos vemos por favor un placer que cosa linda manden algo nosotros siempre estamos acá con ganas de poder probar estas cosas tan van pero tan ricas y el lugar es como un palacete maravilloso antiguo que estaban los mazones en una época arriba está precioso el lugar muy bien muchas gracias Jalófalo por el vestidito negro estos son los famosos divina podés comer tranquilo no zapatos son mine que podés comer lo que quieras que no se nos trae te viste que te andan desabrochando parir a la merienda parir a la merienda recién mira que lindo desde atrás tiene un hermoso como se llama unos botoncilios muy bonitos ideal para las fiestas te digo siempre hay que tener un vestidito negro estos multiuso bueno Loleta que te quedó más información del espectáculo nos quedó más información vamos con Pampita si les parece porque está enamorada vos decís que se encontró allá con el muchacho la verdad que vos me preguntas unas cosas ah que momento esta es una foto que creo que deja en claro que hay una relación después de la salida al Colón después de la salida de Polo después de esta visita que hizo por primera vez a París sola luego terminó en Londres donde se encontró con Martín Pepa su nueva pareja vamos a decir que este viaje ya estaba programado de antemano es un acuerdo que ella tiene con una agencia de viajes con lo cual el viaje ya estaba hecho es buenísimo porque vendían el viaje viene Pampita venís claro y ahí cobraban las cosas pero para conocer Londres y otros lados calculo que en ese programa de viajes y siendo obviamente la agencia de viajes la que está promocionándolo no le debe haber costado nada Pampita levantar un teléfono y decir che me sumas a uno o más para cuando llegue a Londres que creo que puedo coordinar agenda con mi nueva pareja y efectivamente así fue igual esta foto no es inocente esta foto se la mandaron a Paulita Varela que le mandamos un saludo pero la realidad es que es una foto que han dejado trascender ellos o sea no hay duda es una foto en el interior de un ascensor donde él saca la foto claro blanqueamos sí dale más claro imposible ahora chicos yo no otra vez hace dos meses estaba casada diciéndole te amo a su esposo porque no era una pareja un novio era su esposo con el que ella después de un mes de novia porque fue así decidió casarse y tuvieron una bebé o sea era una familia lo siguen siendo diferente pero es fuerte ver es impactante ver de qué forma tan rápido se resuelven ciertas cosas se la ve hermosa se la ve bien evidentemente uno no es quien pero llama la atención no era un novio cualquiera era el marido el papá de su última bebé pero bueno Ana sabrá desde cuánto hace que ese amor yo sigo pensando igual que es una devolución de favores creo que por más que uno quiero decir la pareja haya tenido tropiezos pero bueno las conversaciones que ella misma dejó trascender por whatsapp dejaba entrever que la pareja estaba bien hasta el 20 ella remarcaba el día 20 por eso septiembre chicos en qué mes estamos ya noviembre por eso resulta extraño se la ve preciosa resulta extraño pero por eso da más la sensación de una devolución de favores de alguien que termina una relación de una forma abrupta como ella misma lo contó y que de repente es como diciendo mira lo que te estás perdiendo es guapo les gusta el pibe es lindo me llama la atención que se preste que si es la devolución de favores se preste al juego de decir me hago la foto y se lo mando a mi ex que Moritán está haciendo un recorrido hijos tremendo todos los días sube fotos y videos con Anita con sus hijos obviamente los dos que tiene del matrimonio anterior y evidentemente cada uno apuesta por un perfil diferente Moritán apostando por la vida en familia estoy con los chicos mientras Pampita trabajando y mezclando también con un poquito de placer que no está mal pero evidentemente hay mucha crítica en las redes sociales porque como en todo hay doble biblioteca exacto como estás haciendo el duelo como es posible tan rápido en fin cosas que pasan hasta lo debe disfrutar estos comentarios que ni les interesa nada que pasa Cablín te morís por hablar mentira la que no disfrutó para nada una noche de ensueño fue Isabel Macedo se levantó picadura de araña no le dio mayor importancia y de repente pasó el tiempo aquello se inflamó y resultó ser la famosa araña rinconera o araña del rincón van en pareja y una vez que se te instalan sobre todo cerca de la cama pueden volver a picarte es complicado porque además necesita tratamiento médico ella lo cuenta vamos a escuchar a ver me quiero ir a bañar mi cabeza mi cuerpo todo me dice que tengo que levantarme e ir pero no no puedo arrancar loco es que hace tres días que no duermo hace tres noches tres noches sin dormir por la arañita por la arañita del ojet que me tenía muy asustada y todo el tiempo pensé que me iba a volver a atacar aunque ya no estaba en el cuarto pero pensé alguna hermana una amiga una prima alguien que quedó circulando por ahí me iba a querer morder entonces ahora siento todo el tiempo que tengo una araña sobre mí entonces no duermo hace tres días no me puedo mover estoy rota voy a bañar si me puedo levantar si no la próxima historia me van a ver acá tirada claro cuando la atendió el médico y le dijo que requería un tratamiento lo primero que le dijo era revisar la cama saca las sábanas le dolía le va obvio mirá como duele es una inflamación el resto del cuerpo también fue afectado porque no le terminé de entender si era porque no podía dormir del miedo que tenía que le picara de vuelta del trauma o del dolor primero por el dolor y luego obviamente por el miedo a que le volvieran a picar pero ojo y atento si te vuelve a pasar o si te pasara algo parecido revisen la cama levanten las sábanas sacudan todo porque en algún lado están y son dos arañitas enganchadas claro perfecto siempre hago lo mismo nos tenemos que ir ¿no? volvemos del corte Karin se olvida de que tiene un auricular y de que hay un control manejando el programa básicamente que no soy yo la única básicamente que maneja el programa no nunca lo crean porque yo no soy la verdadera que maneja el programa gracias hasta mañana gracias Lola Cordero gracias a ti Calín palo boxer como siempre Diego García Saez mis compas capos y vos del otro lado chao que te vaya lindo hasta mañana una y media por el nuevo video para ver tú no as M